La bichota está ready para ir de parra con las besties Puestas pa'l bellaqueo Hay toqueteo esta noche Me salvo con pa' la gata mía Puesta pa' la suciaría Cuando tú ya sigas quieto Es que mis amigas si te quieren Me sientan la putería Y saben que yo me presto Pa' bellañar Pa' vacilar Pa' ponerme al gato a echar Y el primero que pueda pillar Pa' ponerlo a suspirar En el maqui con las besties Voy de camino a la disco Nos pusimos todas deslizas Y un bajito no me han visto En el maqui con las besties Voy de camino a la disco Nos pusimos todas deslizas Y un amante en el chistro Salimos del callejón Pide la palda con el padenón Con la pita ya se siente la presión No te digas de razón Que mire pa' acá Te vamos a ver como ciclón Pa' ver no compiten Ellas son la elite Ferreando entre nosotras Todo se derrite Pa' picarme en las miles Que te hacemos miles Y ninguna necesita que la invite A bellaquear A vacilar Pa' ponerla en las nalgas A twerkear El primero que pueda pillar Pa' ponerlo a suspirar En el maqui con las besties Voy de camino a la disco Nos pusimos todas deslizas Y un bajito no me han visto En el maqui con las besties Voy de camino a la disco Nos pusimos todas deslizas Y un amante en el chistro Ey, ahí llamo la bebecita Que nos vamos de barra Pache Ahí llamo la bebe Zuki Pa' que nos pongamos bien chinguitas pues Y salvo con toda la gota mía Puta que la sacería Cuando estoy así aprieto Es que mis amigas Si te quitan Me sacan la putería Y sabes que yo me aprieto Es otra más Pa' que la perrera En la hizo pues En la hace pues